Especializado en videovigilancia Mi nombre es Héctor En esta oportunidad vamos a compartir La APPS Que usan los grabadores de marca HiVision Epcom Hilux Su funcionamiento Las principales funciones Que tiene Como les comenté Utilizan Las marcas HiVision Epcom Hilux Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador Una empresa dedicada a la videovigilancia Les comparto mis teléfonos fijos Nos dedicamos a la instalación Venta De todo lo relacionado a seguridad electrónica Les comparto mis números de mi WhatsApp Si tienen alguna pregunta o duda Está a mi alcance y les podré indicar El objetivo es que El técnico te dejó instaladas las cámaras Ya las visualizas Y quieres ver que puedes hacer Que funciones Qué facilidad te dan Estas cámaras Esta APPS Es de color rojo con negro Es HICONEX Utiliza P2P Normalmente nosotros Cuando la cargamos Nos puede iniciar sesión Cuando te sucede esto Esto se sucede Cuando el usuario y contraseña Tiene varios usuarios O sea, perdón El usuario y la contraseña Están usados por varios dispositivos Entonces como no se pueden conectar Todas al mismo vez Al mismo tiempo Te desconectan Entonces en iniciar sesión Tú vas a poner en la parte superior Tu usuario Y la contraseña Y presionas Donde dice Iniciar sesión En la parte superior Yo tengo el primer icono Es para ver los videos anteriores El siguiente video Vamos a hacer como ver los videos anteriores Ver en línea Y hacer una búsqueda A presionar Donde dice Mis dispositivos Puede tener una lista Larga de dispositivos Te están hablando Son de los grabadores Yo presiono Clic En Primera fila Y me salen Las imágenes Para poder visualizarla Hago doble clip En cualquiera de las pantallas Y me muestran ¿Qué facilidades Me da esta aplicación? Está formado por dos Su menú En la parte inferior El primero Te va a decir Cuantas cámaras Puedes visualizar Al mismo tiempo O cuantos canales Actualmente tengo uno Puedo poner cuatro Nueve Doce En la parte inferior Tengo el menú De las funciones ¿Qué es el menú De las funciones? El menú De las funciones Tengo Para cambiar el modo A HD O a modo análogo Habilitar el micrófono Hacer una pausa Hacer un zoom Tomar una foto Tomar un video Esas son las funciones Principales Que tiene Este tipo de APPS Yo le estoy presionando Que quiero ver Cuatro cámaras Y me muestra Las cuatro cámaras Este es un grabador Que tiene dos cámaras Instaladas Entonces yo puedo Seleccionar Una segunda cámara Para que me muestre Entonces Si yo veo Que es HD Significa que Está con alta calidad Si yo presiono Me dice Básico Que me va a enviar Una resolución baja Como que fuera Una cámara análoga O HD Si son cámaras HD Puedo tomar una fotografía De una cámara Determinada Puedo hacer un video De una cámara Determinada Por ejemplo Tengo Quiero grabar este video Si yo veo No está de tan alta resolución Significa que yo La tengo como análoga Presiono Me va a salir Un puntito rojo En la pantalla Que está visualizando Las cámaras Bien Pero Si yo tomé foto Grabe un video Donde se almacena En Windows Hubiera sido Mis videos Mis imágenes No verdad En esta oportunidad Yo me voy Donde dice Más Donde dice Más En la parte Inferior derecha Me dice Más Y selecciono Aquí dice Más Imágenes Y videos Y me muestra Todas las imágenes Y todos los videos Que hemos capturado Nuestro objetivo Es seleccionar Uno Hago clic En uno En cualquiera Que yo desee Por ejemplo En esta vista Me hace una vista Premia De un video Y yo le presiono El icono De compartir Y de ahí Yo lo puedo mandar A otro Whatsapp Puedo mandar Por un correo Electrónico A Droblus Etcétera Espero que te haya gustado Te comparto Mis dos sitios Web Hay información Importante Sobre HiVision Dawa Actic Cámara Tipo Robótica Etcétera Bueno Si te gustó Y quieres estar Actualizado Suscríbete Al canal Que hacemos El esfuerzo De poder Compartir Nuestros Conocimientos Saludos Desde Guayaquil Ecuador ¡Suscríbete!